En el capítulo anterior Me apunté para una finca Disque a pasar sabroso Con ningún conocido Pero con piscina y chorro Resulta que es un concurso De esos de televisión Un reality lleno de cámaras Como los de Jersey Shore No es el más fastidioso Tampoco el más querido Solo hacerle caso al dueño Y no dar papá y amigo Aquí ganan más de buenas Y pierden los más de malas Y al último que eliminan Se gana un montón de plata ¡Aguanta finca! Y el comodín de hoy es para Juan Santiago Tienes 10 segundos para escoger ¿Qué vas a hacer con él? Atentamente, el dueño No, ¿sabes qué? El comodín mío lo utiliza Vamos a aprender esta fiesta La próxima canción La tienen que bailar todos Pero todos es todos Porque emprendamos esta fiesta de una vez ¡Ay, hijo de pucha! Ya saben, todos Bueno Yo quiero grabar un... No, pues sí, triste pues Mal bujito pues sí que me echaron Pues yo quería como que seguir como conociendo más A los muchachos Pero no, igual Fue una experiencia muy rica La disfruté mucho Pasé delicioso Todo estuvo súper chévere ¿Será que ese man se ganó el comodín por hacer el asado? No entiendo A nadie como que le preocupa quién están echando O por qué están pasando las cosas Estimado público ¿Cómo vieron? A esa muchacha le dio por sacar una guitarra Y desentonó con la fiesta Es que no estaban pa' eso Por eso la eché Ahora sigue lo sabroso La parrandeada Como nunca falta Mojigato que no tome nada A ese lo voy a echar Es que ¿a qué vinimos pues? Y el comodín se lo voy a dar Al que se comporte Como un caballero O como una dama Porque entre borrachos Siempre se necesita uno ¡Hágale huy! ¡Hágale huy! ¡Hágale huy! Bueno, moviendo la capa. Ay, estoy pasando tan bueno esta pieza. Está deliciosa. Ese sábado ya no es bueno. Es una fiesta. Uy. Uy, sí. Toma, toma. ¡Dale pieza! ¡Dale pieza! ¡Ah, pero menos! ¡Para el centro! ¡Más bien hagamos un win de los que lo hemos brindado entre todos! ¡Eso! Espera, 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 espera. ¡Para el golf! No, ese es Juanma, cuenta el volquetazo. No, ese es Juanma, cuenta el volquetazo. No, yo vine a esta finca a tomarme todo el chorro que trajeron. Pues si no, ¿pa' qué me hubiera quedado? Si no vinieron a eso de mal, aguanten. No, eso es Juanma. ¡Ey! Me lo hablaron, estaba muy cansado, ¿por qué no lo cortaba? Sí, claro, pero es que sí que fue un niño demasiado, pero es que ha tomado mucho más de lo que es un niño. Qué pereza la encartada que se metió Juanma con esa vieja jalándole, estando detrás de él todo el tiempo. No, pero ¿sabes qué? Me voy a encarte a lo bien duro. ¡Ah! No, ¿qué fue la pa' beber, güey? Bueno. Y sigue todavía, mira, ahí se acaba de servir el último. Todo el tiempo, todo el tiempo, ahí se ponía una garrafa. Ella lleva por ahí una garrafa sola. Y si no es una garrafa, es una copa. No. Es que por ahí nos hemos tomado por ahí una cinco y ella ha bajado una garrafa sola. ¡Uy, carrer, mael! ¡Adiós, adiós, ebria! Muchachos, yo sé que están pasando muy bueno y no les voy a quitar mucho tiempo. Les cuento rápido, este carril me lo patrocina African Leather, que me ayudó a decorar la finca, a ponerla bien bonita y además les tiene a todos un regalito de cuero, pues muy fish, pues está. Les tengo una muy buena noticia, les tengo una muy buena noticia, no voy a echar a nadie. ¡Ey, no he terminado! El ganador del comodín es Jorge. Recuerda que tiene 10 segundos y después, entonces sigan la fiesta. Listo. El dueño. Jorge, 10 segundos pa' ti. Comodín. Malala, andate a dormir. Ah, no, a mí no me llevan a dormir, yo con esta prenda, esa garrafa me la acabo. De aquí no me voy a dormir, ni por el igueno. ¡Tas, tas, que no me voy! Malala, andate. Malala, acuerde que es como un infisino loco. Me he quedado media garrafa todavía. Malala, ya. No, qué pelada, alidiosa, en serio. Ey, mira, qué nota es su pajale a la mamá. Sabe bonito. ¿Qué sabe? Ay, demasiado lindo. Muy interesante. De madruchero. Vamos a tomaros otro, pues. Sí, ya. Ya. Ey, ¿es cierto que ellos estaban haciendo primeras comuniones en el pueblo? Mira esa niña de blanco, allá esa niña chiquitica. ¡Ey, fastidioso! ¿Qué es eso? Pero mírela, mírela. No, ya tengo la entidad. ¿Sabes qué, hermano? Ya, ya está tardecito. Vámonos ya. Sí, sí, vamos a la vida. Ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Aguantafinca. En el próximo capítulo. Mira, mira lo que está pasando ahí. Dejen de pelear, pues, ya. Que se ven muy bobos. Tranquilices. Nosotros también, o sea. 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 Gracias.